Bueno, vamos a hablar, matriz escalonada, ¿vale? Mira, el tío empezó a soltar polladas, el tío empezó a soltar polladas y yo me estaba poniendo muy nervioso O sea que creo que, no te estoy contando un secreto si te digo que tener que ver los vídeos del tonto ese Y tener yo que estar comentando, me pone muy nervioso, pero bueno Una matriz escalonada es básicamente, la matriz escalonada por antonomasia, es decir, la genérica ¿Vale? Es esto de aquí, o sea Esto es la matriz escalonada por antonomasia, tiene esta forma, ¿vale? Que si luego es la matriz escalonada que tiene doble escalón por aquí en horizontal, doble escalón así en vertical No sé qué pollas, que sí, que sí, muy bien La matriz escalonada es esto, ¿vale? Y esto es lo que se te tiene que pasar a ti por la cabeza cada vez que nosotros, cada vez que nos hablemos Cada vez que hablemos de una matriz escalonada Obviamente aquí he puesto XXX para pintar más rápido Pero aquí tendríamos que poner el elemento bla bla bla, el elemento no sé cuánto, el elemento no sé cuánto Y así sucesivamente, ¿vale? Y obviamente tampoco tienes que pensar en una matriz 3x3, puede ser una matriz 20x20 Y ojo, una matriz escalonada tampoco tiene ni por qué ser una matriz cuadrada Pero por norma general, por norma general, es una matriz Es una matriz o cuadrada, ¿vale? O cuadrada pero con una columna más Es decir, es rectangular pero que tiene el mismo número de filas con un número de columnas más que de filas ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema de sistema de ecuaciones ¿Bien? Me duele la garganta, yo creo que estoy a punto de morir ya ¿Vale? Vaya mierda de matriz Pero bueno, pues nada, copiar imagen Pegar esta mierda matriz Y entonces ahora tú imagínate que yo quiero escalonar esta mierda de matriz ¿Vale? La quiero escalonar ¿Por qué? Pues yo que sé, porque o me lo piden que yo lo haga Y lo que sea Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es coger y conseguir que aquí haya un 0 Que aquí haya un 0, que aquí haya un 0 y que aquí haya un 0 Luego Tengo que conseguir que aquí haya un 0, que aquí haya un 0 y que aquí haya un 0 Luego yo tengo que conseguir que aquí haya un 0 y que aquí haya un 0 Y luego que tengo que conseguir que aquí haya un 0 El cómo Ya hablaremos luego del cómo Pero primero tienes que saber lo que es una matriz escalonada Y lo que no puede hacer el tonto polla ese Es coger y blablabla Y hacer el sumnormal Entonces, ¿ya tenemos claro qué es una matriz escalonada? ¿Y qué es lo que queremos conseguir? Vale, o sea, es simplemente coger Y esto, cero para abajo Vale, ahora Pero ya sabes que el tío este, los escalones del tío este no eran así Ya, 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 sí, pero te ponía Te ponía esos casos Te ponía esos casos, supongo Te ponía esos casos, supongo Por si en alguna pregunta tipo test Te dice Esto puede ser una matriz escalonada O yo que sé, y te dice, o señala cuál de estas Puede ser una matriz escalonada Y entonces ya con esos ejemplos que el tío te ponía Pues ya sabías que una matriz escalonada Perfectamente, pues puede tener aquí Pues puede ser aquí Pues el escalonamiento, pues puede ser así Sí, que la fila 3, por ejemplo ¿Sabes? Esto también, o sea, yo de verdad Yo, esto, el escalonamiento Esto solamente lo he visto en métodos numéricos, este escalonamiento Pero tú pones en Google, matriz escalonada Y te va a salir el escalonamiento por antonomasia Que es esto ¿Vale? Que no estoy diciendo que sea el único escalonamiento Ni mucho menos, pero es el que tú Vas a tener que aplicar Vamos, sí o sí Ya sabes que está la matemática Y luego la matemática que explica el colega Pero el colega este me puede comer un poco el rabo O sea Que, por eso te digo Eso es lo que tú tienes que Porque ha borrado, ha borrado el mensaje ¿Lo ha eliminado? Sí, lo borró Qué cabrón Bueno Es que las verdades duelen Entonces pues Lo que pasa, ¿vale? Es que tú ahora mismo ya sabes Lo que es una matriz escalonada ¿Vale? Luego que sí, luego Y esto, Edu, también puede ser una matriz escalonada Así tal Ya pues ya lo iremos viendo ¿Vale? Pero esa es la concepción que tienes que tener tú en tu cabeza De matriz escalonada ¿Vale? Y obviamente una matriz que está escalonada Va a ser una matriz triangular superior ¿Vale? ¿Por qué matriz triangular superior? Porque los numeritos están en el triangulito Y aquí tenemos la diagonal ¿Vale? No, será inferior, ¿no? Oscar, yo, yo, yo No, no, no Pues cállate, cállate Porque yo siempre lo giro, ¿eh? O sea Cállate que yo soy medio retrasado O sea Y yo ya Creo que ya Yo lo tengo apuntado aquí Me pareció extraño A ver Es triángulo superior Cuando lo Vale, los 0 están abajo Y es triángulo inferior Cuando están Vale, vale El triángulo de números ¿Vale? Si los números están arriba Números me refiero que no sean 0 Vale, vale Sí, sí, sí No, no Lo digo porque Lo digo porque ya hace 5 años Que yo tengo la carga de mates Y yo sigo confundiendo Polladas como esta ¿Sabes? O sea Pero que no, o sea Porque a mí Es que a mí Que al fin y al cabo es un nombre ¿Vale? O sea, esto es una matriz triangular superior Pues sí Es que es una matriz triangular superior ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos los numeritos En el triángulo superior ¿Vale? Y ojo Esto es una matriz Las preguntas Las preguntas en realidad Del tío este Refiriéndote a esto Va a ser ¿Una matriz escalonada Puede ser ¿Puede ser triangular? ¿O una matriz triangular? Y entonces ¿Y entonces tu respuesta ¿Cuál sería? ¿Una matriz escalonada? ¿Cualquier tipo de matriz escalonada Puede ser una matriz triangular Superior o inferior? Sí, eso sí No, tú tienes que decir que no Porque él daba matriz escalonadas Que de matrices triangulares Mis cojones Eso tenía más rentángulos Que su puta madre Vale, es cierto Sí, porque en vez de correr uno Si el cuatro no es un cero Es un cuatro Ya no sería triangular Claro Pero ya te digo que Esos escalonamientos Que ellos hacen Son súper atípicos Son atípicos Pero aunque sea atípico No significa que no existan ¿Vale? Porque él El ejemplo que puso De matriz escalonada ¿Vale? Son correctos ¿Qué pasa? Que no es el ejemplo Que se pone normalmente Para hacer una Para hacer escalonamiento Es que el tío Debería haber puesto Primero esta Y luego decir Mira, también pueden haber casos Pero para eso estoy yo Y para eso te lo estoy explicando Yo, ¿sabes? Porque el tío es tonto El tío es un borrego No, si todo En el grupo de Whatsapp Todo el mundo se está quejando Ya, pero eso pasa siempre En la universidad O sea, que vamos a hacer la viatura Vale, ya tenemos Si quieres pronunciar el vídeo A ver qué mierda No, espérate 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 Tenemos claro ya Que esto es la matriz triangular Digo, escalonada Sí Muy bien, pues ahora ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue la matriz? La matriz triangular ¿Vale? Digo escalonada ¿Vale? Voy a borrar ¿Vale? Y voy a coger una matriz Voy a coger una matriz 3x3 ¿Vale? Voy a coger una matriz 3x3 3x3 Random A ver, voy a buscar por Google De hecho 3x3 3x3 Y la vamos a La vamos a escalonar ¿Vale? Para que veas Cómo es el El procedimiento El procedimiento Habitual Este es que está muy fácil También es muy fácil Venga, esta Copiar Venga, copiar Venga, copiar Espérate Venga, me da igual Copiar Pegar ¿Vale? Tenemos aquí esta matriz ¿Vale? Y la vamos a escalonar Fíjate que justamente En este ejemplo ¿Eh? No, esto He puesto Google O sea, fíjate Que aquí justamente Ya tengo un 0 Entonces es un trabajo Menos que tengo que hacer ¿Sabes? Entonces como ya tengo el 0 Pues ya está Pero si aquí hubiese Habido, por ejemplo Un 8 Tendría que haber hecho Alguna transformación Alguna combinación lineal Pim, pim, pim Para hacer Para hacer que ahí Haya un 0 Bueno, no pasa nada Ahora veremos Porque aquí tengo un 2 ¿Verdad? No veo tu curso Me cago en todo Es verdad Aquí tengo un 2 ¿Verdad? Sí Vale, entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mira Fíjate que aquí tengo un 1 Por lo tanto Lo que voy a coger Va a ser La ecuación Digo, la ecuación no La fila número 1 ¿Vale? Le voy a multiplicar Un menos 2 A la fila 1 Se lo voy a sumar A la fila 2 Y la voy a colocar En la fila 2 ¿Vale? ¿Vieron o no? Sí ¿Por qué? Porque, a ver Yo quiero hacer aquí un 0 Si quiero hacer aquí un 0 Tendré que conseguir Que haciendo sumas y restas Con las cosas Pues se me vuelve a 0 ¿Vale? Pues yo multiplico Un 2 aquí ¿Vale? Multiplico un 2 aquí Y multiplico un 2 aquí Y se la sumo a la segunda Muy bien Entonces, pues ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 Menos 3 2 Si he multiplicado Menos 2 A la primera Aquí me queda un rosquito Si he multiplicado Un menos 2 aquí Me queda 6 6 más 5 Que son 11 Multiplico un menos 2 A este Y le pongo aquí Menos 4 ¿Vale? Y entonces ahora me queda Esto Esto Y esto ¿Bien o no? No, pero al multiplicar por 0 No es 0 Pero que multiplicar 0 Si he multiplicado por menos 2 Yo no he multiplicado por 0 Ah, vale Lo he multiplicado Menos 2 al 2 Claro Menos 2 fila 1 Más fila 2 O sea, es seguir esto Pero eso con práctica No lo soluciono Pero si el leer Menos 2 a la fila 1 Más fila 2 Joder, tío Estoy en la mierdísima De lo juro Bueno ¿Y ahora qué pasa? Que yo ¿Dónde quiero hacer un 0 aquí? Yo quiero hacer un 0 aquí, ¿no? En el 2 ¿No? ¿Qué 2? En el menos 1 Ah, vale Entonces, si quiero hacer un 0 aquí Bueno, pues me busco la vida Algo en alguna transformación Para que ahí tenga yo un ¿Qué? Un 0 Muy bien Entonces, ¿Cuál va a ser la transformación O la combinación que yo voy a hacer? Pues voy a coger Y voy a multiplicar por 11 La fila 3 Lo sumo fila 2 Y voy a colocarlo ¿Dónde? En fila 3, ¿no? ¿Bien? Multiplicar 11 en la fila 3 Claro De esta manera ¿Qué me va a quedar? Me queda 1 Menos 3 y 2 0 11 y menos 4 ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí o no? Sí Y ahora 0 Y ahora, claro Multiplico por 11 este, ¿no? Este de aquí lo multiplico por 11 Entonces me queda menos 11 11 menos 11, 0 Adiós Ahora El menos 2 Lo multiplico por 11, ¿no? Y me queda menos 22, ¿no? Pero espera, espera, espera He multiplicado por 11 la fila 3 Y se la sumas a la fila 2 Claro Y sumo, y sumo la No, no se la sumo a la fila 2 Y sumo la fila 2 Y la coloco a la fila 3 Menos 11 5 sería menos 6 No, menos 6, ¿no? Multiplico 11 a la fila 3 ¿Vale? Yo este cálculo ya te lo he hecho Que es el 0 Ahora para 5 A ver 11 ¿Pero qué 5? Por 11 ¿Pero qué 11 por 11? ¿Por qué 11 por 11? 5 por 11 son 55 Pero, ¿por qué multiplica 5? ¿De dónde sacas? A ver Pero, pero Mira, pero Mira aquí Mira aquí O sea, tienes que hacer esto 11 fila 3 ¿Cuál es la fila 3? 11 por menos 1 Sería menos 1 Vale, entonces Menos 11 Ahora que 11 por La fila 3 11 por menos 1 Sería menos 11 Sí ¿Qué más? Y se lo sumo a las 2 Sí, pero vamos a coger Vamos a coger toda la fila Para que no te me líen más O sea, multiplico el 11 A la fila 3 ¿Qué me queda? Menos 11 Muy bien, ¿qué más? Ahora Ahora eso se lo sumo a la fila 2 No, te he dicho Que se lo sumamos ahora A toda la fila Para hacerlo directo Y así que no te me líen más He multiplicado el 11 A la fila 3 ¿Cuál es la fila 3? De abajo en todo Vale, muy bien Pues léeme ¿Cuál es la fila De abajo del todo? 0 menos 11 Yo no veo ningún Menos 11 0 menos 1 Ah, vale Entonces, pues a esa fila Le multiplicamos 11 Entonces, claro ¿Cómo queda? Queda 0 Luego el siguiente ¿Cómo queda? Menos 11 La fila 2 Hostia Vale, vale, vale Perdón Y le sumo Y le sumo aquí O sea, le sumo Entonces ahora cojo y sumo ¿Y qué me queda? Esto que me queda afuera, ¿no? Y a esto que me queda Menos 26, ¿no? Vale, vale Perdón ¿Sabes por qué me estaba liando? No tengo ni idea Tú, en el paso anterior Para sacar el 0 En la fila 3 La fila 2 Has hecho una matriz Luego al lado Se te ha quedado convertida así Sí, luego aquí Aquí como no me cabía Pues lo he puesto abajo Vale, yo estaba mirando La de origen todo el rato Por eso no me coincidía Lo que tú me decías Vale, perdón Entonces pues Está claro, claro Entonces pues ya ahora Es simplemente seguir las instrucciones O sea, es seguir las instrucciones Es como coger Y jugar a la GD Con coordenadas O yo qué sé Mover tal, tal Aquí, ya está Es súper sencillo Entonces, una vez que ya tenemos Lo tenemos escalonado A la fila 3 Como es menos 1 Le multiplicas 11 Y es menos 11 Vale, pero lo tenemos escalonado Se lo sumas Se lo sumas a la 2 Y es 0 Claro, por eso le he multiplicado yo el menos 11 Digo, por eso le he multiplicado yo el 11 Y ese 0 lo pones directamente en la F3 Eso es lo que no entiendo Claro, porque mira Yo he puesto 11 fila 3 Más fila 2 Lo coloco en fila 3 El resultado de la suma De la multiplicación y la suma Lo pones en la 3 Pero mira, mira, si está aquí 11 Fila 3 Más fila 2 Y lo coloco en fila 3 Vale, vale ¿Sí o no? Y tengo la matriz escalonada Vale, vale Entonces ahora 0 Pero ya Tengo la matriz escalonada ahora Sí ¿Seguro? Sí Vale, más te vale Porque si no te corto los huevos Vale, pues ahora vamos a coger Y vamos a hacer otra, ¿vale? Pero esta vez La vamos a hacer 4x4, ¿vale? Vale Porque quiero que ahora O sea, no pongo 4x4 Porque No, porque Luego cuando vaya El pocholo ese Eh Es verdad Cuando vaya el pocholo este A hacer con la enésima Vale, tú Verás que Claro, vale Por eso coge Y va acumulando Las mierdas esas Y por no sé qué Vale Fíjate Tenemos esto, ¿no? No es que sea más Es más largo Sí, es más largo No te jodes Claro que es más largo No va a ser más corto Es más largo Tenemos que escalonar esta mierda ¿Qué va a ser más largo? Sí, va a ser más largo ¿Más tedioso? Más tedioso ¿Más difícil? No No, no va a ser más difícil Va a ser una puta mierda Pero que bueno Que la vida es dura, chicos O sea, es que lo que hay Vale, déjame hacer a mí la primera Hostia, la Virgen María Vamos a tardar aquí de años Que no Eh, muy bien Has dicho Menos Y se la sumas a la fila 3 A fila 4 será Sí Bueno, a la fila 3 también Bueno, sí Yo es que quiero cambiar la 3 Vale, vale Pues esto Y lo colocas en fila 3, ¿no? Sí Vale, ¿y qué más vas a hacer? Menos fila 1 Más fila 4 En fila 4, ¿no? ¿Ya que estás? Vale Entonces hacemos estas combinaciones, ¿no? Entonces si hacemos estas combinaciones ¿Qué es la matriz resultante? La matriz resultante va a ser la siguiente Va a ser 1 Menos 2 2, 2 Esta se queda inerte Se queda igual Está chupi guay ¿Vale? Y ahora Eh, le multiplicamos menos a la A la primera Y esta Aquí 0, ¿no? Vale Menos esta ¿Vale? Me queda 2 Y aquí Un 0 de regalo ¿Vale? Se multiplica menos a esta Se le sumamos al 4 ¿Y qué queda? Queda 2, ¿no? Le multiplicamos menos al 2 este Y se lo sumamos a este ¿Qué nos queda? Menos 2, ¿no? Fíjate que nos han regalado aquí un escalonamiento O sea Tócate los huevos, ¿eh? Ya le he estado dando las gracias, ¿eh? Y ahora Este Multiplicamos Le multiplicamos menos 1 a este Y la sumamos a esta ¿Vale? 0 Le multiplicamos menos a esta Y la sumamos a esta 1 Le sumamos Eh, estoy Digo, le multiplicamos menos 1 a esta Y esta Vale, un 0 ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Qué majo! ¡Qué simpático, eh! Pues te vas a joder Le sumamos Le multiplicamos un menos a esta Y la sumamos a esta 0 ¿Vale? Ahora le multiplicamos Le multiplicamos Fíjate Fíjate que, bueno Yo aquí ya podría empezar a hacer cosas Podría mover cosas Y podría ya decir Mira Con esto Con este Con esta mierda Ya, pues Me puedo dar por Por casi casi escalonado Pero ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Hacer un 0 ¿Dónde? Este ya lo tengo, ¿no? Pues ahora quiero un 0 aquí, ¿no? Sí Vale, muy bien Pues venga Tengo que hacer un 0 aquí Le sumo Le multiplicó Le multiplicó 1 a la primera ¿Eh? Si multiplicas 1 a la primera Le tienes que multiplicar 2 a la cuarta ¿Vale? Sumarla con la primera ¿Vale? Perdón, 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 perdón Perdón, me he equivocado Me he equivocado, ¿eh? No, no, sí, sí Tienes que multiplicarle 4 Menos 2 Menos 2 a la primera No, pero ¿por qué menos 2 a la primera? Multiplicarle 2 a la primera ¿Para qué? No, porque entonces este 0 ya te desaparece Se multiplica 4 A la cuarta fila ¿Vale? Mejor dicho, menos 4 a la cuarta fila Y se le suma a la fila 2 Y se coloca en la fila 4 ¿Por qué? Porque fíjate que aquí yo tengo un 0, ¿no? Entonces si aquí tengo un 0 Este 0 ya no se me va a cambiar En cambio, si yo cojo y empiezo a jugar con la primera Pues los 0 estos se me van a cambiar, ¿sabes? Y yo no quiero que se me cambie ninguno Se te va a cambiar el 4 y se te va a poner el 0 Claro, y bueno, se me va a cambiar este Se cambia este ¿Y el 4 de arriba también? No, el 4 de arriba no, porque yo no estoy moviendo nada la fila 2 Ah, vale, vale Vale, lo único que estos dos se me van a cambiar Pero bueno, mala suerte, la vida es dura Entonces ahora 1, menos 2, 2 y 2 0, 4, menos 2 y 1 Este se queda igual 0, 0, 2, menos 2 Y ahora, recuerda He multiplicado un menos 4 a esta de aquí, ¿eh? Entonces si multiplico un menos 4 a esta de aquí Total, es muy fácil porque son todos ceros casi 0, ¿vale? Este se me queda como menos 4 más 4 Que son 0 Luego, claro, este es 0 Por lo tanto, da igual Menos 2 Y ahora este, pues 1 también, ¿vale? ¿Bien o no? Vale, ahora, ¿dónde tengo que hacer el 0 ahora? Tengo que hacer el 0 ahora aquí, ¿no? Muy bien Pues está chupado Fíjate, ahora, ¿con cuál le tengo que hacer? La tengo que hacer con su anterior Es decir, fíjate que Tú fíjate que se está iterando, ¿eh? O sea, primero, ¿cuál hemos utilizado para hacer los ceros? Hemos utilizado los ceros para hacer esta, ¿no? La primera Luego, para hacer la siguiente La siguiente mierda de ceros Hemos utilizado la segunda, ¿no? Ahora, para hacer los siguientes ceros de la siguiente columna ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la tercera fila Fíjate que para hacer los ceros de la primera columna Utilizamos la primera fila Para hacer los ceros de la segunda columna Utilizamos la segunda fila Y para hacer los ceros de la tercera columna Utilizamos la tercera fila, ¿vale? Vale, entonces, pues ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, estas dos las voy a sumar, ya está Voy a hacer la fila 3 Más la fila 4 Y lo voy a colocar en la fila 4 ¿Vale? Pero no me dijiste que tenías que multiplicar ¿Obligado? Sí, pues si quieres multiplicar Multiplica por 1 Pero no, no estás obligado a multiplicar ¡Qué tontería! Pues entendí eso que sí A ver Pues no ¿Tengo la fila 2, la fila 3 o la fila 4? Lo más parecido que te pude decir Es que cuando se hacen determinantes Únicamente puedes multiplicar A la fila o columna de llegada Pero no estamos haciendo determinantes ahora Estamos escalonando 0, 0, 2 y menos 2 Y ahora como sumamos la tercera con la cuarta ¿Vale? Esto se queda 0, 0 ¿Vale? 2 menos 2, 0 Menos 2, más 1, menos 1 ¿Vale? Bien Pues listo Ya tenemos la matriz escalonada ¿Vale? ¿Vale? La puedo No se puede O sea, se puede sumar Se puede restar Se puede multiplicar Se puede multiplicar números Lo que no puedes hacer, por ejemplo Es fila 1 por fila 3 No Eso no Se puede hacer multiplicar números A las filas ¿Vale? Y sumárselas Yo que sé Me lo estoy inventando ¿Eh? Y siempre sumar Porque lo único que tienes que hacer Es cambiar el signo Entonces lo que harías restar ¿No? Claro Es que a ver La resta es Suma de números negativos Si Los ordenadores funcionan Con Zuma No las hacen resta Pobrecito Los ordenadores son tontos No es posible Pues Bueno, vale Vale, vale Perfecto Mira, me has aclarado Alguna duda que tenía Que nadie Aquí me colapsaba